Quiero ser hombres, van por hoy engañando mujeres Negando a sus hijos el hombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con unas regidas Tengo que agradecerle a mi padre A mi padre yo he conocido Creo que debe ser un comandé Pero sus gustos se han vuelto Son culpa de los padres más crueles Que jamás merecieron ese hombre Por por alguien engañando mujeres